Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a la toa pa' un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso. Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey. Pero ven acá muchacho, ¿y para que tú quieres tanta novia? Me las voy a llevar a todas con VIP, VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese Que sonrían las que ella le metía en un VIP, un VIP Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese Que sonrían las que ella se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido y quiero un totito inedito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí 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 No, no Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No me voy a romperte el corazón No te enamores de mí No me enamores de mí ¡Suscríbete al canal! 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Cíguelo! ¡Fuck! 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 Sube la mano y la botella pa' arriba ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás ¡Fuck! Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Y síguelo ¡Fuck! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!